Para la gente de Barcelona, no os preocupéis, no vamos a comprar a Griezmann. El Manchester City no se lo puede permitir. Con este mensaje tan claro y contundente ponía a fin Pep Guardiola los rumores que situaban al delantero francés en el reciente campeón de la Premier. Un mensaje similar al que también ha emitido el técnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel. Griezmann puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero para nosotros su fichaje no es una posibilidad real. Tenemos otras prioridades, debemos empezar reforzando la defensa. Por lo tanto, el Barcelona ya tiene vía libre para hacerse con los servicios de Antoine Griezmann. En los últimos días, la prensa avanzó que estos tres equipos podían ser el próximo destino del delantero, pero los catalanes se han quedado solos en la puja y todo parece indicar que el Principito vestirá de azulgrana. La cláusula de 120 millones del atacante del Atlético irá asequible para los equipos top del viejo continente, pero sin contendientes con los que batallar y con la noticia de la visita del abogado de Griezmann a Barcelona, todo queda visto para sentencia. Se espera que en los próximos días, ya con la temporada finalizada, se oficialice lo que parece un secreto a voces, que Griezmann será nuevo jugador del Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.